Bueno, hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro de mis videos. En el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer para editar y poner efectos en las fotografías, cómo lo hago yo. Por ejemplo, tenemos acá una fotografía super base, no está editada, no nada, de Luke Skywalker. Supongamos que queremos poner un efecto del sable láser brillando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar un PNG. Yo uso el programa edición Pixel, este que está acá. Vamos a buscar un PNG online para poder poner sobre la espada. En este caso ya los descargué, pero después les voy a mostrar cómo hacer para buscarlos. Vamos a clicar en la valijita, de acá abajo a la izquierda, Double Exposure, de arriba a toda la derecha. Y ahí nos aparece la opción para agregar una foto. Vamos a buscarla. Acá en Imágenes, en This Week, vamos a buscar, buscar, buscar. Y acá tengo una foto del sable láser que está en PNG. Simplemente la achicamos con ambos pulgares hasta que quede en una posición con la que nosotros estemos relativamente contentos. Tomen en cuenta, yo todo esto lo edito con el celular. Lamentablemente mi computadora se ha roto, pero bueno. Y ponele que ahí más o menos tenemos el sable láser. Tomen en cuenta, lo estoy haciendo súper rápido para el video. También podemos bajar la opacidad con esta barrita que está abajo, en el caso de que querramos darle otro efecto o que no brille tanto. Le damos OK y ahí tenemos el sable láser puesto. Pero, si queremos agregarle más brillo al sable láser, ¿cómo hacemos? Llegamos en la varejita, Double Exposure, agregamos la foto, This Week, y bajamos, 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 bajamos. Yo personalmente, toque cualquier cosa, yo personalmente descargué una imagen específica que la verdad no me gusta mucho, pero bueno, para zafar con el video lo vamos a poner, que es una imagen de brillo que es esta de aquí. Es un brillo que puede salir del sable láser. Bueno, entonces, vamos a bajarle un poquitito la opacidad para que no sea tan sacado el brillo. Y vamos a ponerlo con bastante, bastante paciencia sobre la parte verde del sable láser. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Entonces tenemos un brillo que está saliendo de esa parte del sable láser. Volvemos a hacerlo. Vamos otra vez, agregamos la imagen. Vamos a This Week y te aparecen las fotos que has descargado en esta semana. Hasta que encontremos el efecto deseado. Aquí lo tenemos. Y, por ejemplo, de vuelta, esto lo estoy haciendo rápido. Es simplemente para mostrar. Pero ahí tenemos un brillo en el sable láser. Acordémonos dónde termina la otra línea, así no hay conflicto en cómo queda. Y, por ejemplo, ahí tenemos más o menos un brillito del sable láser. De vuelta, háganlo con tiempo, háganlo con paciencia, pero se puede hacer. No hay excusas. No necesitas saber de Photoshop para hacerlo. Ahora bien, vamos a buscar un brillo verde que yo elegí. ¿El brillo para qué sirve? Por ejemplo, para mostrar que la manito de Mark Hamill, la manito de Luke, o, por ejemplo, acá, el uniforme del Stormtrooper, está brillando porque está cerca el sable láser. Entonces ponemos ahí, más o menos, estoy dando un ejemplo. Este, ponemos el brillito, o en la mano de Luke, o lo podemos poner de este lado. Y de esta manera podemos agregar un poquitito más de efecto de la luz del sable láser que está yendo. ¿Queremos agregar un disparo láser? Bueno, no hay ningún problema. Vamos a esta semana. Buscamos acá y encontramos acá un disparito láser que yo ya descargué. Y lo tenemos allí. Tomen en cuenta que todo lo que sea luz es extremadamente brillante en la vida real. Entonces no le bajen demasiado la opacidad. Vamos a ponerlo un poquitito más derecho. Y ahí lo tenemos. Si quieren editar la imagen, vamos de vuelta a la valijita. Adjustments, o sea, ajustes. Y le vamos dando un poquitito al contraste. Le podemos dar un poquitito a cómo vibra la imagen. Saturación, le damos un poquitito. Y así vamos toqueteando hasta que tenemos la imagen que nosotros queremos. En este caso, de vuelta, lo hice rápido, pero bueno. Mi preferencia personal es poner primero los PNGs y sobre eso editar. ¿Por qué? Porque así parece que pertenece a la imagen en sí. Si nosotros ponemos los PNGs por arriba de la imagen que ya está hecha, muchas veces no queda muy bien. Ahora bien, ¿cómo buscamos los PNGs? Vamos, por ejemplo, acá y ponemos PNG Fire, por ejemplo. O Fire PNG. Ahora bien, los PNGs tienen una parte cuadriculada detrás de la imagen. ¿Esto qué significa? Que la imagen debería verse transparente cuando nosotros clicamos ahí. Pero, por ejemplo, si nosotros clicamos acá y la imagen aparece cuadriculada, en realidad no es una imagen PNG. Esta es una preview de la página que nos está mostrando la imagen que podés descargar si vos entras a la página. Entonces, si yo abro acá y busco esto, ¿ven? No es un PNG. No es un PNG. Vamos para atrás. Ahora, si yo cliqueo en esta imagen blanca de arriba de toda la izquierda, por ejemplo, van a darse cuenta que sí es un PNG. ¿Por qué? Cliqueo, pero en un cachito, y ahí va a cargar y el fondo se va a empezar a ver transparente. En este caso, bueno, ahí está. El fondo se ve transparente ahí. Yo esta imagen ya la tengo descargada. Vamos a ir acá. Double Exposure. Cliqueamos. Y ahora sí, esta imagen es un PNG. Pueden verlo. Yo qué sé. Bueno, Luke se está quemando, la está pasando muy mal. Está en Buenos Aires con este calor. Este, entonces, ahí sí tenemos una imagen PNG. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero usar el otro fuego. Yo quiero usar este fuego. Me gustó. ¿Qué hacemos? Bueno, clickeamos en la página. Entramos a la página. Siempre fijémonos que no sea, este, bueno, tengo el Adblock, no me voy a dejar, pero bueno, siempre fijémonos que no sea, este, pago, que sea gratuito. Es la misma página, me cago en Dios. Este, pero bueno, por ejemplo acá. A ver si me deja. Tengo el Adblock activo. Vamos a ver de última de desactivarlo. Este, y buscamos, 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 para descargar gratuitamente. En este caso, permitir cookies, a ver si me deja. No soy un robot. Vamos a verificar. Tenemos montaña, montaña, montaña. Y ya estamos. Verificar. No soy un robot. Creo que ya lo sabía yo, pero bueno. Cerrar. Y ahí tenemos la imagen que se está descargando. Vamos a abrir Pixel otra vez. Acá. Y vamos a buscar la imagen del fuego que nosotros queríamos. Y ahí, como pueden ver, la tienen en PNG. Entonces, si ustedes ven una imagen que les gusta, pero no está en PNG, así rápido para cliquear, pueden entrar a la página y descargarlo desde ahí. Espero que les haya servido este tutorial. Si tienen dudas o preguntas, me pueden dejar en los comentarios. Cualquier cosita me avisan. Y bueno, eso fue todo. Y recuerden, sigan coleccionando. Gracias. ¡Suscríbete al canal!